Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, ¿cómo dice? Gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo tengo el gozo que Dios provocó, el Espíritu Santo llegó y me tocó No sé qué tú piensas, pero Jesús está en esta fiesta Ser feliz no cuesta, solo abre la puerta para que tú sientas el gozo que siento Alegría aumenta, disfruta el momento que Dios te bendiga Mira hacia arriba, que Dios te bendiga Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Ay, que alegría, yo tengo gristo mecina Gozo, ay, que reciban, los que tienen la mano arriba Ay, que alegría, yo tengo gristo mecina Gozo, ay, que reciban, los que tienen la mano arriba Yo tengo un gozo, un gozo tengo yo Yo sigo a grito y por eso me lo dio Yo tengo un gozo, un gozo tengo yo Yo sigo a grito y por eso me lo dio Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi sed Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi sed Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi sed Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi sed Gozo, ay, que reciban Gozo, 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 gozo Ay, que reciban Gozo, gozo, ay, que reciban Ay, que alegría Yo tengo gristo mecina Gozo, ay, que reciban Y lo que tienen la mano arriba La R Ustedes no le llegan Como es que vivo tan ruleta Lo mío no se trata De aparataje, diamante y beta Tengo una vida completa La gente me respeta Desde Santo Domingo Dios me escogió para hablarle al planeta Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido y próspero Bendecido y próspero Yo lo que estoy es bendecido Con papá Dios estoy frío Ya no tengo los bolsillos pa'l tío Él me puso lo mío Y yo para cada desafío Y mi señor 100% confío Él tiene la paca, la paca, la paca, la paca Él es el dueño del oro y la plata En la temporada de la vaca flaca Siempre me da mi piñata Él es fiel Me puso a brillar sin cartier Y hasta mi fe subió de nivel Yo no lo sigo por la leche y la miel Sino por lo grandioso que sé Ellos ven el progreso Y solo se enfocan en eso En los panes, los peces y los pesos Pero no quieren vivir el proceso Lo siento No tan ready pa' eso Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Y a mí no me comparen Que yo no tengo competencia Piensen con inteligencia No es lo mismo ser una tendencia Que mantenerse haciendo la diferencia ¿Cómo va a ser que un tipo cristiano Y dominicano Brille en el género urbano Nunca me di en el soberano Pero puse la bandera Donde nunca la puso otro paisano Dime cuál es el aporte Tres viajes pa' Europa Y dos viajes pa'l norte Bueno, pues si lo sumamos Esas son las veces Que se me llenó el pasaporte Y de esa barra se agarran los haters Pa' decir que me la estoy echando Pero no me descifran el código Ni el clavito que estoy martillando El mensaje que estamos mandando A los chamaquitos le está llegando Yo no soy el gordi Pero seguimos reciendo Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido, bendecido Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido y próspero Redimido en dembow Y par de raperos se quillan Y los más reales me desheredan Mala mía es que los menores No están en la vuelta de Wu-Tang Clan Y aunque este ritmo suene acelerado Estoy tirando barra y rapeando pesado Picante y distante del flow piquilado Soy como Juan Riguera Cuando hizo Perico ripiao Siempre Veta, nunca Guppi Y luego al águila aunque soy de la capi Canelo en el beat y yo en el lápiz Grasa pa' los Wu-Wa-Wai, pa' los Popi Ustedes no le llegan Como es que vivo esta ruleta Lo mío no se trata De aparataje, diamante y veta Tengo una vida completa La gente me respeta Desde Santo Domingo Dios me escogió para hablarle al planeta Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Yo lo que estoy es bendecido Bendecido, bendecido, bendecido Bendecido y próspero Rópero, Rópero, Rópero Hey Bendecido y próspero Rópero, Rópero, Rópero Rópero, Rópero Arrece ahí mi hermanito Que tosida nota Nosotros usamos tables Nos usamos a de macota Andamos sin metales Porque andamos con la roca Tenemos pegamento Si tiene la vida roca Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios Ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios Ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Andamos predicándole a los que son delincuentes Siente el corrientazo que te mando a 220 Como dice el Maire Aquí tenemos la corriente Dios te está llamando Pero tú no le da mente Tú pendiente Que se enfria tanto presidente Gastando piles corto Pa' que la gente comente Que tú eres más bacano Que tú para aquí se sienten Dime si te anotas Que el tiempo se agota Sigue el pan a mí O que comienza con la J Él te da la nota Nunca se te agota Aquí sí se goza Mi hermanito Y no es de boca Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios Ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios Ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la gente Los menores Están antiguos en desacato Los menores Creen que saben mucho Y no respetan los mayores Quieren tener Jolantos Los números y colores Más vale que obedezcan Pa' que no les lleven flores No estamos en la calle Mi hermanito y Billy Bobo No prendemos hookah No bebemos No maldoro Sin miedo a la poli Andan en Orlando mi coro Aquí andamos en alta Sin tener los ojos robes A veces ahí mi hermanito Que dosis de anota Nosotros amostables Nos amonjas de macota Andamos sin metales Porque andamos con la roca Tenemos pegamento Si tiene la vida rota Calle Esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios Ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle Esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios Ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle 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 No 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 Si viene el pecado dile que no, que ya llegó Dexter con Underbox, a ponerla en China con este flow. No, no, no. Si viene el pecado dile que no, que ya llegó Dexter con Underbox, a ponerla en China con este flow. Yo ando en Dili 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 Diligencia en Dili 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 Diligencia en Diligencia, predicando, diligencia, predicando, Predicando, diligencia, predicando, diligencia, predicando. Yo no ando en esa la pongo en Gualey en la sursa, Jesucristo es quien me impulsa, ustedes son la sal, si, la sal que endulsa, soy un power ranger, tu rita repulsa, tengo el espíritu que el diablo te expulsa, Israel y gringa van en la mini ursa, es lo que tu dices mas brother indica, peñonazo para el diablo le falta una mica, saludo para Cristian Ponce el zika, y para mi papa rubio el de la caja chica, representando en maracalla y boca chica, el negro que la aplica ubica, ustedes no la ponen como yo la pongo, me casé de ustedes de su evangelio mongo, el negro cristiano que viene del congo, Jesucristo pega todo lo que compongo. Hay bobo, 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 gr kombo en Dili, 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 Dili Dili, Diligencia predicando, diligencia, predicando, diligencia predicando, diligencia predicando. No, 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 si viene el pecado, dile que no, que ya llegó Dexter con Underbuck, a ponerla en China con este flow. No, 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 si viene el pecado, dile que no, que ya llegó Dexter con Underbuck, a ponerla en China con este flow. Sin paranoia, yo soy un soldier, Cristo me ama y el diablo me odia. No es de Dalila, yo tengo mi novia, esta se pegó, dile Willy, es obvia. Maduro que yo, despierta de ese sueño, que mi Dios es grande, aunque yo sea pequeño. El cielo es mi casa, mi papá es el dueño, ven que yo te enseño, no me intimido, aunque 5-7 es lo que mido. Dame un beat y un micrófono, eso es pan comido, los mexicanos dicen que suena chido, bien de sonido. Nunca va a tele, no la ponen, como yo la pongo, me cansé de ustedes, de su evangelio mongo. Un negro cristiano que viene del Congo, Jesucristo pesca todo lo que compongo. Dile, 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 Praticando, diligencia, practicando. Hey, Dex Music, lo mencioné de nuevo, pero Mr. Jason en la casa, entreguen el dembow. Que estamos liquidación, póngalo en el suelo para no arrebatárselo de la mano. Quítase que tiene el corazón partido señorita, estoy seguro de que sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Mercedes, te diré lo que sucede, a tu corazón cualquiera accede, y así no se puede. Guárdala en cuatro paredes, y ponte guardián al que todo lo puede. Tu corazón, no es de cartón, quita la emoción, pon la razón, olvida la traición, dale borrón, al varón, chuletón. Quita todo lo que es de menene y que te frene, ponle estope, a lo que de Dios no proviene. Quita el contacto que no te conviene, pon la vista en Cristo que te sostiene. Quita todo lo que no edifica, pon protección al corazón. Quita el grupito que te perjudica y ponle volumen a esta canción. Quita y pon, quita lo malo don, te daña el corazón, y ponle asunto a lo bueno. Quita y pon, quita lo malo don, te daña el corazón, y pon a Dios que él es bueno. Cuítate de lo que el ojo ve, David por la window esta vez sabe. Te cautiva el color de su test, y después todo sale al revés. Si te descuidas en la movida, por estar mirando una fruta prohibida. Y se entera el dueño de su amor, será como recta pa'l bateador pues. Más niño que tú analizas, y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Más niño que tú analizas, y me voy de rodillas pa'l piso. Al diablo ya quítale el guiso, demuéstrale quién te hizo. Quita lo que tú no necesitas, pon gozo pa' tu corazón. Quítale el ojo a la vecinita, y ponle volumen a esta canción. Yo ya te dije que no te enredar en las redes. Que por estar siempre escondido esto es lo que sucede. Pues que ahoga aquí no tienes balsa Solamente una cuenta falsa Desde donde mandan la salsa Pa' ver como el morbo recalza Respira aquí y no revive Pendiente a lo que el mundo escribe Por lupa como detective Tú muerto aunque Carlos vive Más niños que esto es un analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo y a quitar el guiso Demuéstrale quien te hizo Más niños que esto es un analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo y a quitar el guiso Demuéstrale quien te hizo Quita, donde estás tirando bullitas Pon atención a la intención Quita, deseo de tus orejitas Ponle volumen a esta canción KITI PON, KITI PON, KITI PON Dale, Kitty Pompom, patea de home run Quita la dura amargura y pon la fe en acción En Cristo tengo la armadura, ya no cojo presión Cuando el pecado llamó, yo lo mandé al buzón Tú no perteneces a este mundo incompleto Aunque parezca a Spinocho y el mundo ya es petó Aquí traje salvación pa' llenar ese hueco Quita lo malo, pon lo bueno, te reto Corte, se acabó la película Deja de hallar esa vida ridícula Que el mundo te tiene roto en partícula Comiéndote las uñas y las cutículas Pon, Kitty Pompom, bota la presión Y sigue este son que tiene el sazón Pa' tu vida desabrí, pa' tu corazón Pon lo bueno en acción Y quita, quita Todo lo malo que en tu vida No edifica Y ponle asunto a lo bueno K d-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-fin dagschaft.com ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo no va de abuso ¡Suscríbete al canal! 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 No, y eso nadie lo ha parado. Yo soy un rebelde en esta Babilonia, un real problema, eso deme en mi banda. Faraón, déjalo libre, suéltalo en banda. Faraón, déjalo libre, suéltalo en banda. Faraón, déjalo libre, suéltalo en banda. Yo ando a burlao. Che, 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 fue el poderoso, un guerrero en automático. Yo ando a burlao. Rap, 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 pero virgoso, fino, como un macerati. Yo ando a burlao. Che, 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 fue el poderoso, un guerrero en automático. Yo ando a burlao. Rap, 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 pero virgoso, fino, como un macerati. Yo ando burlao, 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 del sistema estoy quitao, quitao, quitao. Dios me tiene coronao, y eso nadie lo ha parado. Eso nadie lo ha parado. Grrr, rap, llegaron los dominicanos. Villanova, los poderosos de Cha, la gente que sabe de esto. Te, che, 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 cheverísimo. Con eso me siento bacanísimo, aperísimo, loquísimo, ey. Y no me hace falta na', che, 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 cheverísimo. Con eso me siento bacanísimo, aperísimo, loquísimo, ey. Y no me hace falta na', y no me hace falta na', y no me hace falta na'. Me preguntan que cómo me siento cuando me dicen cristiano. ¿En serio te quieres saber? Pues yo le directo me asiento a mi hermano. Yo me siento chevere, chevere, cheverísimo. Siempre fresh con un flow aperísimo. Claro que eso es cristiano y eso es bacanísimo. Yo no me aburro, yo me gozo en el altísimo. Sin necesidad de emborracharme. Yo no fumo hookah pana pa' descontrolarme. Lo que tengo es suficiente pa' gozarme. No quieras desanimarme, yo no voy a descarriarme. I'm OK, I'm OK. I'm play, sueno a niveles, caminos me leden. No soy el neles, uno jalapeno. Río neguina, cinco balas en el cuello. Sorry for the flow, déjale este flow. Nunca me imaginé yo montado en un demo. Che, 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 che. Estamos good, chevere con Jesús. Al enemigo que se venga, se le fue la luz. Monta que ando en una nube voladora, la palabra redentora se coló por tu consola. Tú prende y yo prendo leyendo el pergamino. Sin juzgar ni caracas que Jesús es el camino. Chino, Valpa, Chino, Moreno, no eres albino. Ese vacío que tú tienes no se llena con el vino. Este combo por ti vino, ma' que este flow divino. Lo ley que anda corriendo, entranlo a ver mi. Siempre bonitillo con su gracia que yo brillo. Cadenas en el cuello, pero no te elcan sencillo. Esa movie ya la vimos, su final no es feliz. Gozo sale de mi pecho, el tuyo entra por la nariz. Ay, Dios mío, qué chévere. Por más que tú quieras, yo no pararé. El cura en mí, todo el término me quedaré. Con todo lo que suene, adiós a la pared. A lo molo, aquí no hacemos caso. La tristeza aquí no viene al caso. Dale, muevete, que este es mi espacio. Seguimos fuerte, Cristo mi gimnasio. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús bacanísimo. Aquí no hay nada pésimo. El que el cristiano sabe que esto es buenísimo. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús bacanísimo. Con Jesús me siento bacanísimo. Aperísimo, loquísimo. Ey, y no me hace falta na. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús me siento bacanísimo. Aperísimo, loquísimo. Ey, y no me hace falta na. A los coros de la calle dije bye. Sin darme paleta agosto en July. Tengo tiempo que no pago mi Wi-Fi. Me conecté con Cristo y estoy chévere compadre. Tú estás loco, ven. Actualízate, tranquilízate y diviértete. Y ahorrate todo el FT. Yo te voy a dar luz de lo que me busque. Más que el mundo aquí se goza de este lao. Este coro siempre vive burlao. La poli a mí se me ha tirao. Y mi vida es una gloria. Ellos salen predicados. Me muero con los ángeles de manera encubierta. Pelean por mí, pero Dios es quien abre la puerta. Principados tienen que bajarle al peliculeo. Porque cuando finco el lápiz tienen que darse la vuelta. Y no le bajo, no. Porque el video nunca le bajo. Cuando satán quiso ponerse de fresco lo majo. Cuando el piso derrumba a mí el ministerio lo atajo. Y ahora por fuertarme bien por ahí me tienen mis tajos. Llegan los tigers de la iglesia. Pichones retrocedan porque se la aplicamos sin anestesia. Testificando como pueblo en Grecia. Ven mi café de coro de los míos actúa con inteligencia. Cheverísimo, aperísimo. Con Cristo me siento burlao. Demasiado bacanísimo. Cheverísimo, aperísimo. Con Cristo me siento burlao. Burlao. Demasiado bacanísimo. La gente me pregunta que dónde fue que estuve. Caminé por el desierto pero nunca me detuve. Ya no ando en Uber, ando en una nube. Me puse pa' Cristo y ahora se guardé en YouTube. No me hables de calles que en el cielo son de oro. Mis panes de mi mayor tesoro. El gozo me sale por los poros. Yo no vine solo, hice un remix con mi coro. Che, 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 chevere. Aquí tú tienes que tener fe. Vivimos por lo que no se ve. Andamos con Jesús pa' que veas que lo que es. Che, 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 chevere. Aquí tú tienes que tener fe. Vivimos por lo que no se ve. Andamos con Jesús pa' que veas que lo que es. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús bacanísimo. Aquí no hay nada pésimo. Ya que el cristiano sabe que esto es buenísimo. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús bacanísimo. Aquí no hay nada pésimo. Ya que el cristiano sabe que esto es buenísimo. Oye, Balace, nos fuimos durísimo en esta vuelta y la gloria es de Dios, papá. Dímelo Brian Boss, Ricky Weber, Holly Bless, Design, El Levita. Estamos activos. Che, 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 cheverísimo. Che, 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 cheverísimo. Che, 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 cheverísimo. Dios me lo bendiga. Y que tú quieras. Si aquí todo el mundo está claro que... Tú estás forzando. Y que explota botella y tú mismo es que estás explotando. Haciendo un trozo de lío en la calle pa' comer unos rangos. Mejor pasaba este bando. Deja de estar inventando. Tú estás forzando. Y que explota botella y tú mismo es que estás explotando. Haciendo un trozo de lío en la calle pa' comer unos rangos. Mejor pasaba este bando. Deja de estar inventando. Esto no es por sonido. Tú estás claro que el sonido ya lo tenemos sostenido en la mano de Cristo. Que tenemos el background pa' mandar tu carrera al olvido. Es que no estamos en eso. No enterraré mi talento si no le gustó mala mía. Todo lo que ponga delante de Cristo en mi vida. Pa' mí eso es idolatría. Cuando falte el FG supone calma. No me hable de la fama que aquí estamos en alma. Mientras tú quieres tener tu pollo en Panamera. Que anhelo tener todas mis generaciones salvas. Cada vez que suelto lo vuelcho picante. Ponemos la gente a disfrutar sin mediante. Por eso me planté. A poner el nombre de Jesús por encima del sistema ignorante. So. Y que yo no soy rapero mucho menos de embocero. Me entregué a Cristo pa' ser un ministro. Que mete la mano sin pero a quedarse. No hace pasajero. Por eso su gracia la suministro. La calle está a fogón, coja lo batón. Con su guille de Mickey Breton. No venga con relato. Que nosotros ya no estamos en movie. Ustedes son los Teletubbies como Sony. Le pasamos hace rato. Tú estás más claro que yo de lo que se mueve. Todo el mundo quiere aparentar lo que no puede. Aquel que menos tiene un fin de semana. La falta de dinero no lo detiene. Por eso empecé a ver las discotecas como funeraria migreti. Donde la gente prende en vela. Y celebran su muerte con confeti. Él quiere sonido. Dice que rabia y actúa pa' que le crean. Ella tiene miedo que le excluyan sus amigas. Por eso se muestra pa' que la vean. Tan en el medio, tan adivinando. Y de verdad que lo veo feo. Porque ni un militar, ni aunque tenga chaleco, se mete en medio del tiroteo. Toma datos, vine pa' que renueve tu contrato. Vine pa' sacarte de ese mal rato. Tu brillo te opaco. Por eso de rima traje un saco. A ver si puedo limpiarte el olfato. Vente a to' como que me entiendas. Por esa mentalidad te quedas sin dinero. Tu te aseguro. Fue a ti que te vi vomitando. Yo no vi vomitando los cajeros. Tu estas forzando. De que explota botella. Y tu misma que estas explotando. Haciendo un tro de lío en la calle. Pa' coger unos rangos. Mejor pasaba este bando. Deja de te inventando. Tu estas forzando. De que explota botella y tu misma que estas explotando. Haciendo un tro de lío en la calle. Pa' coger unos rangos. Mejor pasaba este bando. Deja de te inventando. Yeah. La religiosidad la dejé al lado. No confío en hombres porque Dios es mi vaqueo. Tú con tu fronteo y vanidad. Yo tengo todo de más. Pero Dios es primero. Estoy clean, bling. Yo sin bling, bling. Por la sangre del king. El amor sincero. Esto es flow fraseo. Nunca es José. Odiar me la pasa y yo la donqueo. Mi vida en Dios está segura. Soy nueva criatura. Esto es reino o cultura. La que audia arriba bajo la fe de armadura. Elegante sonrisa. Pa'l cielo la pisa. Su misericordia me cotiza. Los del mundo están que me dan risa. Creen que tienen todo. Pero no tienen nada. Hundiéndose en el lodo. Y el tiempo se acaba. Creen que tienen todo. Pero no tienen nada. Cristo viene pronto. Tú lo ves como ellos se devordan. Huelen pila por eso no engordan. Ojos rojos parecen que soldan. Andan cojones y aprietan los Jordan. Medianteando con su ropa ajena. Y al otro día comen berenjena. Los bichones se van si uno frena. Suelta esa droga, te bata cangrena. Siempre sierva, nunca maluca. El diablo te chupa como toda la cuca. No me vengas y que tú te bucas. Tú nunca ganas como el partido miuca. Satanás te está haciendo tu yuca. Y tú usando carter y peluca. Usted un hombre camine derecho. Aunque un doctor te haya hecho los pechos. Todo el mundo al suelo que nadie se mueva. Estamos liderando la nueva. Nunca te atrevas a secular. Tú no llevas. No soy bebo, no me hables de beba. Es un llamando y tú sigues paqueteando. Te estás esperando y tú sigues jugando. El infierno se está calentando. Como la jugada que tú te estás fumando. Te estás forzando. De que explota botella y tú misma que te estás explotando. Haciendo un tro de lío en la calle. Va corriendo rango. Mejor pasar para este bando. Deja de estar inventando. Te estás forzando. Deja de estar forzando. Si hay que meterse a la mala yo me meto. Yo soy la presión de grupo a fuego pa' tu ghetto. Ya prendí la calle y sin miedo me puse neto. Van a tener que escucharme en el nombre del paracleto. Traje la cotorra que aligera su equipaje. Llévese del negro pa' que el diablo no lo raje. Viñada corriente 220 deje su aguaje. Que la muerte no le para que tú seas el personaje. Tengo mi tabla de 66 calcuchos. Siempre le hará el jefe pana pero nunca trucho. Ando con el combo que al pecado le da baja. Raqueamos en cualquier pi que contenga bombo y caja. Han tratado de que nunca llegue a la base. Pero no estamos inventando. Estamos batiendo con clase. Han tratado de sacarme de sintonía. Pero tengo el sello del espíritu el cual me guía. Cuando me arrepentí solo me dieron cinco días. Pa' que me descarrile y soltara al otro día. Pero parece que sus cálculos fallaron. Porque ya van 15 años y la llama sigue encendida. Deje su loquera y mueva ese día. Y que no estamos en santería ni en fiesta pa' los satánicos. Estamos reventando el infierno con el sonido que bajó del cielo. Y hace acá demonios le de pánico. Tú conoces a Ru o Ruede Bacano. Soy el dominicano del cielo, un ciudadano. Orando por ti pa' que suelte los fuletes. Y tu mamá sufriendo tú con solo 17. Es mejor que te salga y que no lo lamente. Y llévate de mí pa' que no muere la corriente. Porque satana anda como león rugiente. Buscando como fried chicken devorarte bien. Que yo sé que tú tienes un vacío que no puedes llenar. Que por más que tú lo busques en la calle no va a encontrar. Lo que tu alma necesita pa' tener tranquilidad. Es el gozo del Señor el que te da la libertad. Hijo de papá, voy bien. Hablando de calor frío. Tiene que escucharme. Yo del paracleto. Llama en cualquier. Tenga bombo y caja. 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 Deje su loquera. No va a ser de ahí que la muerte no le para. Sé el personaje. Que satana. No león rugiente. Buscando como fried chicken. En un instrumental pesao. Vine a repartir cuetazo. Palo y piedra. Palo incoherente. Que atrasan el vaso. Que problema. Que baje dando corriente y trabucazo. Lleguen más rabiosos que narcisazo. Panas. Bájale al fronteo. No da notas. Soy el mensajero misterioso. Tunis la remota. Hay par de hater. Que no le conviene. Quebra la boca. Pero la verdad. Tu casa Scott y menos se equivoca. Villanova. Hay que darle pa' fuera. Demonios lo intentan. No pasan de cinco pulgadas. Porque revientan. Sonando bien agresivo. Al colectivo. Y llevemos una palabra de efecto superlativo. El negro tiene a calla y un tubao como Tom Cruise. Abatiendo enemies. Aunque no haya sonido en la radio ni la prensa no hay presión. Del cielo viene mi recompensa. Hay fuego pa' los tibios a los que ya están vomitado. Ninguno se ha dado cuenta ya están enredao. Baje bien pesao. Sé que me metí en el libo. El hijo del papa Bonje sigue dando escalofrío. Yo sé que tú tienes un vacío que no puedes llenar. Que por más que tú lo busques en la calle no va a encontrar. Lo que tu alma necesita pa' tener tranquilidad. Es el gozo del señor el que te da la libertad. Hijo de papa Bonje. Hablando escalofrío. Tienes que escucharme. Sé del paracleto. Llama en cualquier beat. Tenga bombo y caja. 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 De Jesús lo quiero. No va a ser de ahí que la muerte no le para. Sé el personaje. Que Satanás. No leo un rugiente buscando cómo trae. Chico. Date bien crujiente. Hey yo. Óptimo. Produciendo. Óptimo de producir. On fire studios. Young boy novus. Ay. Suéltale. Esperen muy pronto. Multiforme. Llegale. Alábele los pueblos a ti mi señor. Todos los pueblos hacia el labe. Todo lo que respire al labia Jehová. Todos los pueblos hacia el labe. Tmonthna. Si tú no la lava. T helped carriarte sientes de peces. Sí. Si tú no la lavas. T helped carriarte sientes veces. Si tú no la lavas. T helped carriarte sientes veces. Past Omis. Hela, her DS, her DS, her DS. Hela,acie, her DS, her DS, her DS, her DS. Hey. Youtube and bring rewards to life reelischen. Caes E Wednesday. Que Cristo a ti te ama, alábalo también Con todos los pueblos hacia el mar Ahí todo lo que respire, alabia y alabia Con todos los pueblos hacia el mar Si tu no la lavas Si tu no la lava Si tu no la lava Emilio Emilio también Emillio Arrecia Arrecia Sin miedo A la vela de los pueblos A ti, mi señor Con los dos pueblos Y a la ve Si tú me lo lavar La becarrea siete meses Si tú me lo lavar La becarrea siete meses Los pueblos y a la ve Hay todo lo que respire A la vea y a la vea Con los dos pueblos y a la ve Que Cristo aquí te ama Alábalo también Con los dos pueblos y a la ve Si tú me lo lavar La becarrea siete meses Con los dos pueblos y a la ve Héroe Herrera Rabacucu Norbertine Liberal Eliezer El menú de los felices Este tipo no es humano Tengo una guerra Y no es porque yo quiera Soy mi propio enemigo Mi rival no es cualquiera Libérame lo que yo quisiera Y al mismo tiempo no quiero Por dentro tengo una fiera Ey Yo sé que en el mundo Yo no quepo no El pecado siempre llama A mi teléfono Oro para que borre mi número Se te suena fuerte Pero escúchame Tengo una guerra interna Y vive dentro de mí No sé cómo explicarte Pero comenzó desde el día En que me convertí Tengo una guerra interna Y vive dentro de mí No sé cómo explicarte Pero comenzó desde el día En que me convertí Mi cuerpo y mi mente Quiero una cosa Mi espíritu y alma Quiero otra cosa Y por eso me mantengo orando A ver si esta copa rebosa Mi cuerpo y mi mente Quiero una cosa Mi espíritu y alma Quiero otra cosa Y por eso me mantengo orando A ver si esta copa rebosa Vivo en una lucha interna con mi corazón Y siento que al final de todo empaña mi visión Que contradicción lo que quiero es por emoción No es lo que realmente quiero hacer y se nubla mi razón A veces yo misma me llevo en confusión Porque quiero unción, pero quiero diversión Pero a mí no me arrastra cualquier pasión Vivo en otra dimensión, en mi hubo transformación No importa lo que yo quiera, yo me morí Ahora lo importante es venirte a decir de quién yo soy Porque ya nada soy, ahora es el gran yo soy Que exacto de presencia si voy al supozo ir En mi vida solo vive uno Y ese no soy yo como el ninguno Él llegó en el momento oportuno Y aquí las carnes se matan en ayuno Para el corazón y el viejo hombre vigilia Para el mundo oración y para el diablo biblia Eso es lo que ellos lo quillan No tiene chance cuando doy rodillas El diablo siempre está buscando La forma de cómo tumbarme y no puede Lo que no quiero eso hago Como Pablo manejo otro nivel No quiero coro, cero coro De lo que no esté Cristo me despojo Mi corazón y mi mente está en él Por eso en él está mi tesoro Sé que la lucha es fuerte pero sigo de pie Yo no me rendiré y me resistiré Sé que la lucha es fuerte pero sigo de pie Yo no me rendiré y me resistiré Tengo una guerra interna y vive dentro de mí No sé cómo explicarte pero comenzó desde el día en que me convertí Tengo una guerra interna dentro de mí Y como quiera digo que no aunque el mundo diga que sí Mi cuerpo y mi mente quiero una cosa, mi espíritu y alma quiero otra cosa Y por eso me mantengo orando a ver si esta copa rebosa Mi cuerpo y mi mente quiero una cosa, mi espíritu y alma quiero otra cosa, y por eso me mantengo orando a ver si esta copa rebosa This is the remix Yo yo Tú quieres esconder tu debilidad y presume de tu intimidad Dice que hay una eternidad pero siempre se te mete una ansiedad Ten cuidado donde tú estás entrando Ten cuidado con quien estás chateando Que esa sierva que te enamorando Tienes un novio y tú te estás guillando Deja esa lascivia, barrón Sálgase del cascarón Te estás guillando de tiguerón Te estás buscando un biberón Pero no era así en el principio Antes tú viví mini travel municipio Y ese aceite tú eras de locos ribios Que sin dinero tú no canta en ningún sitio Traje la segunda parte de este tema Porque él saca el primero y sigue en el mismo problema Tú no entiendes, no le llega el sistema Sonata no juegue con fuego porque te quemas No te acuerdas de la sierva que le gustan los líos Que le gustan la calle y le gustan los caseríos Que tienen mucho tiempo tiguerando por Marío Pero tienen el problema que le gustan los impíos De los panas que están en la chuleta los carnales Que paran en su casa oyendo temas seculares Déjeme contarles que yo hay cosas más reales Celestiales del reino y espirituales El diablo te envuelve y te amarra Presta la atención esta barra Pa' que te libre de su garra Fíjeme, tibiel, under boy, liciparra Tengo una guerra interna Y vive dentro de mí No sé cómo explicarte pero Comenzó desde el día en que me convertí Tengo una guerra interna Y vive dentro de mí No sé cómo explicarte pero Comenzó desde el día en que me convertí Es Albert Miliano Pero esta vez no vine solo Vine junto a Anderbuck Lizzy Barra Y Peter Metivier You better show respect This is the remix La guerra interna Shawl like a producer Y aquí la carne se mata en ayuno Canelo Pro On the track Los cristianos estamos activos Cristo es el motivo por el cual yo sigo vivo Santidad antes que efectivo No vende una imagen Es mi distintivo Hacemos música sacra Siempre en el espíritu No andamos en el chakra Dios te cambia si eres una lacra Humillados ante Cristo Aquí la carne se masaca Los cristianos estamos en la casa ¿Qué es lo que pasa? Manos arriba si todo el pecado rechaza La verdadera grasa ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos el flow que nadie sobrepasa Los cristianos en la casa ¿Qué es lo que pasa? Manos arriba si todo el pecado rechaza La verdadera grasa ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos el flow que nadie sobrepasa Hay que repetir No presumo de gorras, zapatos ni cadenas Presumo mi flow y mi composición suprema Bonita ficción, esa de tu vida extrema La mosa lección, doy pa' que tumbre ese tema Soy recomendado por muchos, odiado por pocos Voy a entrar en razón al público que vuelves loco Nunca he forzado ni voy forzado en esta fecha Nunca me llegará mi comienzo, es su meta Yo sigo firme aunque sea golpeado y duela Si tiro la toalla es porque conseguí otra nueva Me cuido del que me odia y del que me da flores Porque no todo el que presume valor tiene valores En el mundo el que alardea la forma en que vive ¿Cómo andaría si la sinceridad fuera un zapato? Creo que andaría descalzo Porque eso que dicen ser sinceros sinceramente son falsos Escucha hablar de aquel hombre que cambia al hombre Escucha hablar del nombre sobre todo nombre Y él metió esta mentalidad increíble Y desde entonces he visto ciegos mirando al invisible Soy fanático, soy fan de la vida Pero de la vida que realmente es vida No de la vida que parece ser vida Y al final es una pura mentira Los brillamos en la casa, que es lo que pasa Mano arriba si todo el pecado rechaza La verdadera grasa, que es lo que pasa Aquí tenemos el flow que nadie sobrepasa Los brillamos en la casa, que es lo que pasa Mano arriba si todo el pecado rechaza La verdadera grasa, que es lo que pasa Aquí tenemos el flow que nadie sobrepasa Hay que repetarlo Hay que repetarlo One, two Muchos me preguntan que por qué hablo de respeto Es que a los cristianos pocos quieren repetarnos Otros me preguntan por qué tan violento en esto Soy alirquico a los flojos, la pita, la de tutano, tutentano Pero con eso no va tentano Tú dices que yo no sé de Biblia, ven, vamos a sentarnos A nosotros tú nos ves en pantano, nos criamos en un pantano Cazando bestias como espartanos Deja la nieve, tú no vives en Vancouver Llegas al punto hasta Colocation, te dicen Uber Estrellando demonios llegó el Slugger Eso es lo que buscas, mi brother, salte de Google No pensarás como yo pienso, niño mini Si tú vendes mi cerebro, te compras y el Lamborghini Hacen un billy, luego se fuman un feeling Pero siempre mueren como Jancha o como Krillin Yo no soy lindo, quizá tú no me consumas Pero espiritualmente estoy más bueno que Maluma Tienes dinero, te puedes comprar la luna Pero de noche tu almohada se ha convertido en laguna Frontean en los temas que son los magantes Y son irresponsables por la leche y con los pamper De palabras te traje 50 hamper ¿Quieres algo duro en tu tema? Usa amigos de Samper La verdadera casa, ¿qué es lo que pasa? Mano arriba si todo el pecado rechaza La verdadera grasa, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos el flow que nadie sobrepasa Lo que llaman la casa, que es lo que pasa Mano arriba si todo el pecado rechaza La verdadera grasa, que es lo que pasa Aquí tenemos el flow que nadie sobrepasa Hay que repetir Hay que repetir Su nombre es Jesús Dímelo, ¿con qué fue ahora? Dí que lo que tú me estás diciendo Dí que rapapapam Oye, venga a ver esto es lo que me estás diciendo Sin Jesús, ¿pa' dónde que van? Sin Jesucristo, ¿pa' dónde que van? Sin Jesús, ¿pa' dónde que van? Nosotros vamos pa' la iglesia, montate en la van Montate en la van Su misericordia nueva son cada mañana Que me escuche el pecador, que sepa que Jesús le ama Yo soy el árbol del que clama, que en su mensaje proclama Que intercede por tu alma, al diablo le cambia el programa Mano arriba, adorando a quien se lo merece Yo estoy claro que es lo que el mundo me ofrece Su gloria ficticia que en dos meses desvanece Todo árbol que florece sin raíz no permanece Eso que ustedes están buscando está de este lado Móntate en la van Eso que ustedes están buscando está de este lado Móntate en la van Móntate, 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 monta Móntate en la van, móntate, 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 monta Móntate en la van Móntate en la van Móntate en la van A todos los malvegas no me le bajes al dembo Que te va a montar todos los tigres de la esquina a la van Tanto ya mismo en la van, tanto montado en la van Que pecador, la pecador de hombre, llégale al llamado Jesucristo me manda a decirle a todo el que está cansado Que tus problemas todos los pongan en su mano y te arrepienta Aquel perdona tu pecado, el pasado déjalo atrás, ya pasó El que no te valoró, te humilló, aquel que te traicionó Perdonalo, déjale ese lío a Dios Hay new life for you in Christ, ven y acéptalo Solamente Jesucristo puede darte vida, 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 móntate en la van Solamente Jesucristo puede darte vida, 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 vida Móntate, 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 móntate Móntate en la van Móntate, 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 móntate Sin Jesucristo pa' dónde que van Sin Jesucristo pa' dónde que van Sin Jesucristo pa' dónde que van Nosotros vamos pa' la iglesia, móntate en la van Móntate en la van Móntate en la van Su nombre Es Jesús Melqui Andamos montando a todos los tigres en la van Dile al pastor Miguel Grullón Que están todos en la van Dile a Jonathan Piña que están todos en la van Omar Vega Lo montamos en la van Y nos lo llevamos pa' new life Estoy trabajando pa'l rey Mi gente este ritmo le va a dar replay Si no te gusta entonces no le des play Si no te cuadras bloqueame del face Esto va pa' arriba como el bambú Un club bacano con mucha actitud Quien tú te la da pa' señalame tú Mejor antes de hablar escudriñate tú Crítico si no aguantas presión De una te digo quítate Ya no se llama piedra y tropiezo De arriba te pueden meter Crítico si no aguantas presión De una te digo quítate Ya no se llama piedra y tropiezo De arriba te pueden meter Quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate ¡Ey! Quítate, quítate, quítate Coy arriba te puede meter Te pongo a meter pal del TP Por ti haciendo bu dos Porque porque este tiempo Siempre hablando mal de la gente Vendiente de aquello de este En vez de cobrar por fulano Hace que se prenda la mía Porque se explota la bomba Gracias desde la mosquita puerta Amarrate la lengua de un avión Bebe, si te acerco un poquito a Dios Tú dices que mi música no es de Dios Pa' mí que eso que el diablo te lo reveló Mi música es pa'l barrio y los caseríos Bendiciendo a los convivos y pan a mí Mi música es pa'l barrio y los caseríos Convirtiendo a los convivos y pan a mí Critico, si no aguanta presión de una Te digo, quítate, ey Y ya no se llama piedra y tropiezo De arriba te pueden meter Critico, si no aguanta presión de una Te digo, quítate Ya no se llama piedra y tropiezo De arriba te pueden meter Con todo lo que hagas lo mira mal Más criticón que Juan de Monreal Te trata peor que un criminal S.L.O. no tiene panal Siempre tiene por ahí un comentario Reprimirlo no es necesario En vez de hablar del hombre del calvario Prefiere hablar tal cual victimario Alabando no quiere que siga Mira mi paja y no mira su viga Con comentarios solamente me hostiga Yo tranquilito y que Dios lo bendiga Con la boca el impío destruye De sus labios nunca me excluye Habla poco de Cristo y mucho de mí ¿Quién es ese que anda ahí? Hablando mensaje dañino Ese cri cri no es para niños Es pesando como hidra rapiño Diz que es con cariño, guiño Critico, si no aguanta presión de una Te digo quítate Ya no seas más piedra y tropiezo De arriba te puedes meter Critico, si no aguanta presión de una Te digo quítate Ya no seas más piedra y tropiezo De arriba te puedes meter Ya no sé que tú esperas de mí Según eres mi hermano y dañas el redil Mejor te recomiendo vuelvas al carril Para que no te arrastres parece reptil Como serpiente soltando el veneno Ese pensamiento no lleva nada bueno Yo no te juzgo y menos condeno Quien no se arrepiente le espera el infier No sé qué quieres, no sé qué tú esperas Que no es agradable la forma que tú operas Mientras somos sanas, mientras que son peras Te rompemos el dembow en la forma que te esperas Vas criticando y vienes diciendo Pero en la obra nada estás haciendo Sé que te jactas de ser santo y puro Mientras con letra al malo damos duro No acepta mis versos, tampoco la letra Pero no adora ni con pandereta Si vamos a pie o en la camioneta El mensaje es el mismo, es la misma meta Crítico si no aguanta presión De una te digo quítate Ya no se llama piedra y tropiezo De arriba te pueden meter Crítico si no aguanta presión De una te digo quítate Ya no se llama piedra y tropiezo De arriba te pueden meter Quítate 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 Representando al linaje de Jesús